Escúchame unas palabras que ya no puedo soportar aquí en el alma seré difícil a tu corazón pero es mejor para los dos si no me has olvidado Perdóname y toma esta flor aceptando mi error ella te entregó mi amor mi corazón que un día marchó lo descubrí pues no dejo de pensar y pensar en ti te amo y lo quiero revivir amor 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 Si eres difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta hora aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marcha Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir Amor Por favor díme Y toma esta hora aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marcha Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir Amor Por favor Por favor Dí que sí Te amo y no quiero revivir ¡Gracias!